Usando como base la cápsula 031, añade dos capas temporales nuevas. Para la capa de líneas, selecciona la geometría multilínea y para la capa de polígonos, selecciona la geometría polígono. Usaremos el complemento Quick Map Services y la capa Google Satellite. Nos dirigimos hacia la zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural en Xochimilco, Tláhuac y Nipa Alta. Aquí podremos identificar rasgos en el paisaje que pueden ser representados con líneas o con polígonos. Empezaremos con la capa de líneas. Dependiendo de la escala de estudio o de visualización, las corrientes de agua o canales se pueden representar como polígonos o como líneas. En este ejercicio, abstraeremos los canales como líneas de modo que los canales constituyan una red de canales. Para los cuerpos de agua, usaremos polígonos. Selecciona la capa temporal de líneas que acabas de crear. Verifica que esté en modo edición y comienza a dar un clic al comienzo de algún canal o una intersección de dos canales. Y continúa dando clic a lo largo del canal según creas necesario, dependiendo de la forma del canal. Cada clic constituye un vértice y cada vértice es un par de coordenadas. Cuando creas que tu canal esté bien representado por la línea que acabas de crear, da clic secundario para terminar de digitalizar el canal. Para empezar con otro canal, solo debes repetir el proceso. Y así, hasta que creas que la red de canales se vea como quisieras. Para terminar una línea exactamente en un vértice de otra línea, en un punto o en un vértice de un polígono, debes tener activada la opción de autoensamblado, en inglés snapping. Para activarla, usa la barra de herramientas de autoensamblado. El ensamblado, o snapping, es una función que permite al QGIS identificar un vértice cercano al cursor, para atraer automáticamente la selección o el punto de edición hacia ese vértice. Una vez que la edición de línea termine, guarda tus campos. Y ahora vamos a digitalizar un lado. El proceso es exactamente el mismo, con la diferencia de que graficamente puedes ver fue que el primer vértice que creaste se une automáticamente con el cursor después de crear el segundo, mostrando la progresión del polígono. Cuando acabes el polígono, da clic secundario para terminar la edición. Recuerda que estamos creando capas temporales, así que te recomiendo instalar el complemento Memory Saver Layer o exportar tus capas en formato KML. Esto lo puedes ver en la cápsula 031. Si quieres explorar el programa, puedes intentar crear tus capas KML directamente desde el menú Capa, Crear capa nueva. Finalmente podemos guardar nuestro proyecto de QGIS para poder reutilizarlo para la próxima cápsula. Para guardarlo, ve al menú Archivo, Guardar proyecto como. ¡Listo! ¡Extra! KUGIS no guarda los archivos de las capas de datos. Un proyecto de QGIS es como un estante organizado de fichas bibliotecarias. El proyecto guarda la localización de cada uno de los archivos que usas en el proyecto, pero no guarda los archivos en sí mismos. Estos están guardados de forma independiente en tu computadora. En algún servidor web o en un disco externo. Esto puede generar un poco de confusión al principio y para muchas personas ocasiona problemas cuando quieren compartir sus proyectos en alguna computadora ajena. La forma más fácil de entender esto es como un video insertado en PowerPoint. Lo pasas al USB, llegas a la presentación y ¡zas! No se puede producir el video. La razón, se te olvidó copiar el video en tu USB. Si estás siguiendo este curso en orden, te recomendamos que crees una carpeta de trabajo en tu computadora, que se llame SIGUEN5, y ahí vayas guardando todo, dependiendo del tipo de archivos o su temática. KUGIS usa un sistema de rutas relativas o absolutas. Para saber más sobre esto, te recomendamos la página web de ayuda de ARCHIS, RUTAS EXPLICADAS, ABSOLUTO, RELATIVA, UNC y URL. En la descripción del video encontrarás la liga. En esta página se explican los tipos de rutas que existen para administrar recursos informáticos. En el caso de KUGIS, por omisión se usan las rutas relativas. Si deseas cambiar esto, ve al menú PROYECTO, PROPRIEDADES, PESTAÑA GENERAL y luego la sección CONFIGURACIÓN GENERAL y donde dice GUARDAR RUTAS SELECCIONA ABSOLUTO para modificar el comportamiento del programa. Lo ideal es mantener una estructura jerárquica y piramidal que permita acceder fácilmente a todos los datos desde el proyecto. Hay formas más eficientes de guardar datos, pero por ahora creo que es mejor no meternos en camisa de once balas. Ya tendremos tiempo de explorar estas otras formas. No olvides inscribirte al canal, darle clic a la manita de aprobación y si quieres recibir notificaciones, dale clic a la campanita. Hasta la próxima.